Yo no pienso permitir este tipo de organización. Mateo se va a arrepentir muchísimo de lo que me hizo. Obvio, amiga, vos patinas mucho mejor que ella. Además, ellos no combinan. Ese es solo para vos, no para Luna. No, la nombre es más. Luna. Vos no entendés, castellano, no entiendo lo que te está pasando. Perdón, ¿no han visto a Simón? No, no lo vi. ¿Jamin? Sí, yo sí lo vi. ¿Es en serio? ¿En dónde? ¿Aquí? No, en las gradas, mientras vos te besabas con Mateo. No, 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 no. Espérate, porque no. O sea, nos besamos, pero fue Mateo el que me besó. Él me dijo que quería darle un final, pues, mucho mejor a la coreografía, pero... No, no te preocupes, Llorita. No hace falta que me expliques nada. Todos lo vimos. Y es obvio que fue parte de la coreografía. Porque para hacer otro tipo de beso le faltó amor. Luna. ¿Qué haces acá? Tenés que ir para la pista. Tenemos muchas chances de ganar. Valió la pena lo de la serpiente de fuego. Ay, estoy tan contenta con el desempeño del roller que... Ey, ¿qué pasa? ¿No estás contenta con tu actuación? No, no sé, Tamara. Estoy muy contenta. Solo que me hubiera gustado que mi mejor amigo estuviera aquí, compartiendo estos momentos tan lindos. Sí, yo te entiendo. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno las planea. Y un buen patinador tiene que estar listo para sortear cualquier dificultad. Y vos lo hiciste muy bien. Te felicito. Estoy muy orgullosa de vos.